¡Vamos a la música! ¡Todo mundo a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Una cumbia educada! ¡Vamos a hacer! ¡Sale! ¡Viene que es amor! ¡Viene que es amor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos para campeón! ¡Viremos llevar! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a gritar! ¡We back, we back! ¡Y friends, diagramas y trajes y sabrosas! ¡Todas las chicas! ¡Sexys sabrosas! ¡La stars Association! ¡enez jongas andras! ¡Lezay songmen! ¡Súbele papá! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, cariocito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Loco con las roceñas! ¡Millamos a este que hay al lado! ¡Vale! ¡Y nos bailamos y difamos! ¡Buena manera! ¡Ven que bailamos! ¡Cuidado, reportamos! ¡Ahora sí! ¡Viene bonito! ¡Vale, boliño! ¡Súbe, chup! ¡Súbe, chup! ¡Súbe, chup! ¡Súbe, chup! ¡Súbe, chup! ¡Súbe, chup! ¡Vale, 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 chup! Bueno chico de noche, si señor Viene buena vida, vamos a ir un lado Y ya vamos a bailar, llegamos a bailar Ya vamos a ser de pie, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y ya no sé ni hueva No pina, pina, hueva Ahora viene la vida Por la hueva Hueva Póquina nos quita el brillo Pepe lo traemos en la corona Los más reconocidos en el mundo entero Chapalos de la Capilla Hoy nos damos en el mundo ¡Súpera! Vámonos chavacas, bandas, venas Las flotas, dos, dos Chapalos de la Capilla Vamos a chile, sensei El mago, poneos, bienes a la olla El lunes, el popi, la mola, Pepe Pepe Le Pum, la pensación del mundo entero Saludquita siempre lo primero Pon la trasera de la grifa ¡Súbele papá! Las nena, chelita, metros y sedato El Chapo, el Chupa, el Tato, el Guamata, el Nero Póquina, tracos, poneos, huecos, huecos Tranesas, entrena, mochito, bandosa Y esto, los cielos, treceros, el Toro De las casas, con chile ¡Ey, Chale! ¡Y, Chale! ¡Ey, Chale! ¡Y, Chale! ¡Y, Chale! ¡Ey, Chale! ¡Ey, Chale! ¡Ey, Chale! Y las hermanas Aguilar dan a Camila Con la banda presente Pone hueva Y agoniza Suben el papá, suben el papá Todos mis carnares, todos mis carnares Todos mis carnares con las manos en el aire Una cumbia, al estilo de cariocito Sabor, sabor, ¿quién es? Una bomba, una granada, plantación CMB Anuncia se llegará Primero con copa, primero con copa El nero, el choni, el vici, el patín, el león, el oro, el truco, el sol En el aguacate, la C, B, M, A El famoso pichón, con los chamacos guillero Mira qué bonito Tiene el perna el chumbo, cabello, vitor Tiene el perito, perito, el chumbo Ahora, guapa, guapa, guapa ¡Órale! Somos como las hojas, en los árboles Algún día mariremos, a los gran cielos Nos iremos, en la tierra de los recuerdos Dejaremos, toda la que le den El sube el olor, el fin es el palor El nombre es el olor, el teme es el olor Tu fos, el chon, el color es el olor El traje es el olor, el sube el olor ¡Órale! 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 Sonido Manhattan